Bueno pues muy bueno chicos, si no paramos vamos a continuar hablando del Manchester y del Chelsea Hay muchas novedades, muchas noticias y quiero comentar un poquito, venga, vamos a ello Bien, os decía, quiero comentar un poco la última hora sobre el Manchester, porque hay informaciones importantes Y también sobre el Chelsea, vamos a comenzar con el Manchester sobre la venta que ha tenido Porque el Manchester llega a un acuerdo con Gif Rathbill, presidente de Ineos, que adquiera hasta un 25% del capital Se hará una inversión en el Manchester de 300 millones de dólares en el conjunto inglés La finalización está sujeta a recibir todas las aprobaciones regulatorias y necesarias Lógicamente, bueno, a eso es lo que se refiere en que ya está todo hecho, está todo firmado Pero es un papeleo, como todo, siempre es un papeleo y entre que se arregla todo y tal, pero vamos, que ya está hecho Y eso, que el Manchester anuncia hoy, que ha firmado un acuerdo según el cual el presidente de Ineos Adquiere el 25% de las acciones de clase B del Manchester y hasta el 25% de las acciones de clase A del Manchester Ojo, adquiere un 25% del club, básicamente Un 25% del club y por supuesto inyectará dinero a el equipo inglés, que ya tenía muchísimo, pues bueno, un poquito más Un poquito más Esto era algo que se iba ya rumoreando desde hace meses y ahora por fin se ha hecho Ahora pueden cambiar muchísimas cosas Muchísimas cosas Había mucha gente que se preguntaba, pero ¿cómo es posible que Ten Hag continúe? Tras quedar eliminado en la fase de grupo Tras lo mal que va en liga ¿Cómo es posible? Pues Porque estaban más pendientes de esto Ahora Que todo esto se ha solucionado, puede haber muchos cambios en el Manchester Y Ten Hag, como digo, pues se podría ir A ver qué sucede Dicen los encargados, que estamos encantados de haber llegado a este acuerdo Con Ineos Y aporta a un club una gran experiencia comercial y un importante compromiso financiero Claro, van a meter pasta todos los años Todos los años van a meter pasta, muchísimo dinero Y esto lógicamente, bueno, pues hará que el Manchester financieramente aún sea mucho más fuerte Si ya lo era, ahora muchísimo más Muchísimo más El Manchester es uno de los equipos que más vende Uno de los equipos con más dinero, que más ingresos tiene Es muy seguido en todo el mundo Algo que me sorprende En el hecho de que sé que es histórico Es un titán, es uno de los más grandes Pero claro, ¿cuántos años lleva el Manchester sin ganar una Champions? ¿Cuánto lleva el Manchester sin ganar una Premier? Es una barbaridad Llevan muchos años muy mal, incluso lejos de ganarla Y siguen ahí Liderando Arriba del todo Siendo de los clubes que más ingresa De que más seguidores tiene Manchester, equipo histórico Pero que en los últimos años yo considero que han hecho las cosas muy mal Están en un bucle de que todo les sale mal Se han gastado muchísimo dinero en fichajes Fichajes caros, fichajes buenos Otros no tan buenos Y la verdad que Es un equipo que está Muy mal Y tiene un equipazo Pero no funciona A ver ahora Con esta inyección de dinero Con... Va a haber más gente ahí tomando decisiones Es posible que todo vaya un poco más Pero... Ya os digo que el Manchester Bueno Ha vendido el 25% de su club Pero consigue muchísimo más dinero Por lo cual no creo que cambie mucho la situación Salvo, como digo Decisiones Decisiones que la gente decía ¿Por qué el Manchester no toma decisiones? Ahora se van a tomar A partir de enero Atentos Y veremos Si el Manchester va ahora por el buen camino O simplemente Sigue siendo un club multimillonario Que va a seguir pagando Por no sé cuántos fichajes Hasta que le salga bien Yo creo que el Manchester En su día Lo hizo muy bien Apostando por Ferguson Con una idea muy clara Y creo que en los últimos años Ha perdido el rumbo completamente El Manchester Equipo que me gusta Yo creo que es uno de los históricos Me gusta verlo Arriba Me gusta verlo fuerte Pero bueno En fin Como digo Palanca Millonaria De el Manchester Al vender el 25% Y bueno En fin Les va a sobrar El dinero Y vamos a hablar del Chelsea De la situación Porque ya lo han vuelto a perder Y ya no es ni noticia El Chelsea Con el equipazo que tiene Incluso con Pochettino Que me parece que es un gran Entrenador Con todo lo que han invertido No paran de perder Van décimos En la Premier Dices tú Bueno No es tan abajo Pero es que está a 18 puntos De el liderato A 18 puntos En diciembre De el líder El Chelsea Que debería estar compitiendo Por ganar La Premier Ya están fuera De la Champions Este año Y tienen pinta Que se van a volver A quedar fuera De la Champions Y es que están Más cerca Del descenso Que De ganar la Premier Algo increíble Algo increíble Están cerca De el descenso Y la Premier Sabemos que es Una liga increíble Con muchísimo ritmo Con muchísima emoción Con un nivel Increíble Y por supuesto El Chelsea Yo no descarto Que empiece a entrar En un bucle De negatividad De derrotas De tal Cuidado Cuidado porque Está siendo ahora mismo El peor equipo De la Premier Pero sin ninguna duda Incluso está más cerca Del descenso Que de la Champions Ya no solamente De el liderato Que ya vamos Es imposible que la gane Imposible ni que remonte Ni al City Ni al Liverpool Ni al Arsenal Pero están Más cerca del descenso De bajar a segunda Que de la Champions Es un drama increíble Y Pochettino Yo no sé Hasta cuándo Va a estar ahí Pero es que Tampoco estamos viendo Que es el entrenador El culpable Porque Antes de Pochettino Estaban igual Y antes del otro Igual Están en un momento Increíble Y ningún equipo Ha perdido más veces En 2023 En la Premier Chelsea 19 derrotas En 2023 Un auténtico desastre Y otro dato Bastante curioso Es que en estos 365 días Han invertido 796 millones En fichajes 796 millones En fichajes Casi 800 millones De euros En fichajes Y con pérdidas De 516 516 netos De pérdidas Es un auténtico desastre Encima han pasado Cuatro entrenadores Estamos hablando De un club Que va De mal en peor Que se hunde Que tiene pinta De que o cambian Ya de rumbo O empiezan a No sé A cambiar un poco La gestión Porque antes Decían No es que el Chelsea Sí Pero antes el Chelsea Estaba funcionando Y estaban allí Peleando por la Champions Y estaban ganando Champions Y estaban a un nivel alto Y por lo menos El club En una Misma No sé Por un mismo camino Pero es que ahora mismo Desde que lo ha comprado Este hombre Es un club que va De mal en peor De mal en peor Han vendido A no sé cuántos Futbolistas Que eran muy buenos Y los han vendido Han fichado a otros Que en teoría Sí que son buenos Pero es que están dando Un nivel muy bajo Y claro Cuando tú Has puesto a un equipo Completamente nuevo No están acostumbrados A jugar juntos Han fichado Simplemente por fichar Ayer falla uno Por ejemplo Sterling Que no tiene ningún tipo De sentido Incluso parece que Los jugadores Como que les da igual todo Ayer la que falla Sterling Es de vergüenza Es para sentarlo Tiene un pase claro A dos compañeros Que es un gol Asegurado En la situación Que están Que se le haya jugado Es para sentarlo En el banquillo Es decir El Chelsea Se hunde Y el Chelsea Rozando puestos de descenso Mucho cuidado Mucho cuidado Porque el Chelsea Tiene muy mala pinta Y bueno Otra vez Esta es la gran prueba Que incluso Que tengas muchísimo dinero Que aunque inviertas muchísimo Que aunque fiches A este A este A este Y este Si no haces bien las cosas Si no tienes un plan Si no tienes un proyecto Si no tienes una manera De trabajar Te vas a hundir Manchester y Chelsea Dos ejemplos perfectos Al Manchester Le va un poquito mejor Porque es más grande Porque es más histórico Pero el Chelsea Está de capa caída En fin Quiero que me dejéis todo En los comentarios Como lo veis vosotros Ya sabéis Apoyad este vídeo Como siempre Con un enorme like Suscribiros a este canal Si no lo estáis Y por supuesto Nos vemos en el siguiente vídeo Un saludo